Por seguir la voz de un latido y vivir con el compromiso de la ayuda y de la entrega. Vendaval de esperanza y solidaridad. Dos minutos para alcanzar la una de la tarde y vamos a abrir ya aquí en Red de Buñol la ventana solidaria. Con nuestra compañera Remezaron que ya está lista al otro lado del teléfono y creo que esta es la primera edición de la ventana. No, no estoy en el teléfono, estoy en los estudios centrales de Radio Buñol, chaval. Te he descolocado. El que está al otro lado del hilo telefónico es nuestro invitado Rafa Pérez. Rafa, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Pues muy bien, bueno, casi tarde ya, muy bien, estamos de categoría. Mañana fiesta, pues imaginaos que bien. Fue categoría. Pues nada, Rafa, te hemos emplazado aquí para que nos comentes un poquitín de los cometidos que llevas entre manos, que son bastantes. Y nada, queríamos que nos dijeras cómo ha ido esa campaña de movilidad. Bueno, la verdad que la redacción de ese plan de movilidad urbana, pues bueno, lo que siempre hemos hablado, es decir, creo que estamos de menos un poco más de participación por parte de la población, porque se han hecho talleres y tal. Y la verdad que la participación, pues ha sido muy pequeña, ¿no? Pero bueno, la verdad que también ha sido muy interesante porque, como bien sabes, cogimos a personas que tienen problemas de movilidad y ellas han sido las que, de alguna manera, pues también nos han abierto los ojos, nos han indicado cuáles son los principales problemas que tienen. Quiero decir que al final la gente que más padece o que más sufre el tema de la movilidad en el pueblo, pues la verdad que ha estado muy participativa y por eso, pues bueno, creemos que vamos a tener un muy buen plan de movilidad, ¿no? Sí. Y todo esto que os han dicho la poca gente que dices que ha participado, ¿lo vais a poner en marcha en el pueblo? Claro. O sea, nosotros ahora lo que hacemos es, tenemos el plan de movilidad redactado y una vez está redactado se aprobará. Se aprobará primero por el pleno y después también se aprobará por parte de la consellería. Sí, sí. Como privados que no cuentan con la movilidad necesaria, ¿no? Para cumplir la legislación. Claro. ¿Hay aún muchos edificios que tengan barreras arquitectónicas? Municipales, ¿no? Municipales no hemos encontrado ninguno y privados sí. Privados hay sobre todo algún bar que no cumpliría. Algunos bares, también algunas tiendas. Pero bueno, la verdad que sí que es cierto que no ha sido, como nos han dicho los redactores, no han sido muchos, ¿no? Los edificios. Sí que es cierto que la población, sobre todo por la… Todos conocemos Buñol y las dificultades que tiene desde el punto de vista orográfico, pues hacen que hayan cosas que no se puedan solucionado en el corto o en el medio plazo, que son cuestiones a pensar más en el largo plazo. Pero sí, digamos que al final no solamente nos hemos centrado en los problemas de movilidad o en si cumplen o no, sino también en tratar de que sean cómodos, ¿no? Para las personas que tienen problemas de movilidad. Porque, y me explico, hay cosas que cumplen con la legislación, es decir, que digamos que son legales, ¿no? Desde el punto de vista de la legislación. Pero no son cómodos ni son factibles para las personas que tienen problemas de movilidad, ¿no? Por ejemplo, el autobús nuevo, pequeño, que al no tener rampa suele ser un poco dificultoso, sobre todo yo tengo algún cierto problema. Y creo que a las personas mayores, pues que les falla ya las piernas, pues seguro que también, ¿no? Sí, el autobús nuevo, que además nos dimos cuenta cuando se compró la legislatura anterior, bueno, nos dimos cuenta cuando llegó, ¿no? Ya nos dimos cuenta de que ese autobús no era el más idóneo, ¿no? Tiene muchos problemas. No solamente de ese tipo, sino de otros, ¿no? Pero sí que es cierto que el autobús tiene muchos problemas, el parque fluvial tiene algunos puntos, tiene también problemas, algún parque tiene algún problema. En fin, aunque cumplan, como digo, no solamente queremos que cumplan, sino también que sean cómodos, ¿no? Y que sea fácil, ¿no? Vivir o pasar por ahí las personas que tienen problemas de movilidad. Por lo tanto, siempre hay una alternativa, siempre hay una posibilidad, pero no son cómodas ni son fáciles, ¿no? Por lo tanto, ese esfuerzo lo tenemos que hacer y yo creo que a partir de ahora, una vez esté ya aprobado ese plan de movilidad, nos obliga, y digo bien, nos obliga a la administración a no dejarlo, ¿no? Y en un cajón, sino en ponerlo en marcha y en solucionar todos los problemas que vayan surgiendo, claro. Esto también te compete como concejal de urbanismo, ¿no? El hacer, no sé, si alguna modificación urbanística en cuanto a obras y eso. Sí, sí, a ver, nosotros sí que es cierto que de todas las obras que se iban haciendo en los últimos años, yo soy siete años largos ya concejal de urbanismo y de obras, y nosotros, obviamente, todas las obras sí que se cuentan no solamente con que se pueda pasar por allí una persona con problemas de movilidad, sino también que sea cómodo, ¿no?, pasar. Y nosotros, pues, por, no sé, ahora recuerdo obras que hicimos, como puede ser, por ejemplo, la sala de estudio de Arayú, que se hizo también cuando era colegio electoral y ese cambió, la sala del Molino, bueno, en este caso de la sala Raga, ¿no?, del Molino de Galán, también fue una de las primeras obras que hicimos que también le dimos, bueno, le dimos esa accesibilidad necesaria. La plaza del pueblo, ¿no?, la plaza Ramón y Cajal también era una de las zonas que nosotros hicimos en el primer año de legislatura y que, bueno, la verdad que, por suerte, pues, todas han tenido muy buen arreglo, ¿no?, pero, por supuesto, todas las que hemos ido haciendo, no sé, la última que recuerdo creo que fue la de la obra del campo de fútbol, y otras muchas, nosotros nos hemos esforzado mucho por acabar, ¿no?, con esto, aunque siempre quedarán, aunque, como digo, la orografía es muy difícil, hay zonas que son muy complicadas de darle esa accesibilidad, porque legalmente no se puede, o sea, legalmente, técnicamente no se puede, entonces eso es lo que tenemos que seguir avanzando. Claro, porque muchas calles son en rampa, por ejemplo, en la zona de la cuesta del Castillo, el Castillo, tal y cual, ¿no? Claro, ahí hay una pendiente tan grande que no hay alternativa accesible, ¿no?, no se puede hacer accesible. Lo que sí que tratamos es de hacerlo lo más cómodo posible y yo, por poner un ejemplo, ¿no?, a veces, es mucho más accesible hacer unos peldaños, unos escalones, que hacer una rampa, para que la gente lo entienda, muchas veces, el código técnico, arquitectónico, lo que dice es que, si la pendiente es muy pronunciada, no puedes hacer una cuesta, porque no son cuestas, son toboganes. Es que hay cuestas, hay rampas que son inaccesibles, aunque las quieren hacer accesibles, pero, en definitiva, no lo son. No, no, son toboganes, ¿no? Entonces, al final, mucha gente, yo lo he dicho, digo, mira, se le ha dado accesibilidad haciendo escalones, pues sí, porque el código técnico marca que con una pendiente que es muy pronunciada, una silla de ruedas no puede ir, porque además... No, una silla de ruedas tú mismo andando también te puedes refalar. Sí, pero sobre todo para una persona que dice, prefieren los escalones, no es que los prefieran, es que no hay alternativa, porque si la pendiente es muy pronunciada, no se puede, no se pueden hacer rampas, porque son además peligrosas desde el punto de vista de que se puede ir la silla de ruedas y tener un accidente grande e incluso tener un disgusto, ¿no? Exactamente. Con lo cual, al final, hay que ir dando alternativas en nosotros, en este plan, no solamente se han propuesto los problemas, sino también las alternativas que tenemos, los cambios que se pueden hacer. En definitiva, pues hemos tratado de ir mejorando poco a poco lo que es la movilidad de nuestro pueblo, que yo creo que es un paso muy, muy grande que se da teniendo ese plan y sobre todo diciendo que en el corto, en el medio y en el largo plazo tenemos que hacer una serie de actuaciones para mejorarla, ¿no? Yo creo que Buñol nunca se ha tomado, nunca se había tomado muy en serio el tema de la movilidad. Yo creo que a partir de tener este plan, yo creo que es un esfuerzo grande el que hemos hecho para que realmente nos lo tomemos en serio y no paremos de seguir arreglando este problema. Porque también creo que en este plan se incluía el uso de la bicicleta, ¿no? De transportes que no contaminen, ¿no? Lo que pasa que subir la cuesta arroya en bicicleta, chungo, ¿no? Hay que ser Induráin casi, hay que ser Induráin, ¿no? A ver, nosotros proponemos un poco todo. O sea, nosotros en ese plan, como tú bien dices, también se trata de la movilidad de todos los buñoleros, aunque no tengan problemas de movilidad. Por ejemplo, pues también se han revisado las paradas de autobuses, se han propuesto también, por lo que tú decías, de bicicletas eléctricas o patinetes eléctricos para poder mejorar lo que es la movilidad, para evitar coger tanto el coche, porque una de las cosas que queríamos era que no tengamos que coger tanto el coche privado, ¿no? Utilizar más el transporte público u otro tipo de transportes que tenemos, como tú bien decías, bicicleta, patinete o incluso motos eléctricas, ¿no? Eso también está en el plan y, como te digo, son actuaciones a ir realizando en el periodo de los… Creo que es hasta ocho años, ¿no? En ocho años sí que tenemos que tener acabado ese plan. Pero bueno, la idea es que ahora mismo hemos puesto negro sobre blanco para que independientemente de los que ahora mismo estén gobernando o vayan a estar gobernando, el tema de la movilidad sea una obligación para el ayuntamiento. O sea, algo que no depende de nadie, sino que ya, digamos que de oficio, ya se tiene que ir poniendo en marcha. Bueno, ya casi la legislatura está al subfin. Bueno, falta un añito, pero ¿cuál ha sido el balance de todo este tiempo de esta legislatura? Bueno, pues ha sido una legislatura muy difícil. Yo la verdad que ha sido… Llevo ya… Esta era mi tercera legislatura y, sin duda alguna, ha sido la más difícil. Y eso que me he tenido que enfrentar a legislaturas como la del 2011-2015, que fue difícil porque veníamos de una crisis muy grande, ¿no? Pero esta ha sido una legislatura muy complicada, con muchos problemas que hemos tenido, pues tanto el COVID que ha marcado, ¿no? Desde todos los puntos de vista hasta, bueno, pues hasta grandes lluvias torrenciales. En fin, se nos cayó el muro también de la calle Moratín este año. En fin, hemos tenido que enfrentar a muchísimos problemas que en otras legislaturas pues han sido mucho más tranquilas, ¿no? Pero bueno, la valoración, yo creo que la valoración de esta legislatura, cuanto más tiempo pase va a ser mejor, ¿no? Quizá ahora mismo pues no tenemos la visión de cómo ha sido esta legislatura, pero yo creo que es una legislatura, sobre todo, que por primera vez en siempre, creo, o en muchos años, se ha pensado en el medio y en el largo plazo. Un ejemplo, el plan de movilidad, ¿no? Es decir, no solamente hemos pensado en arreglarlo hoy, sino en dejar también cosas ya preparadas para que poco a poco se vayan realizando, ¿no? O las normas subsidiarias, o el plan director del Castillo, o el plan urbano de actuación municipal, ¿no? Es decir, ha sido una legislatura de pensar también en el medio y largo plazo. Con lo cual, quizá en el corto plazo, pues parece que es un poco más descafinada que otros años, pero la realidad es que va a ser, o que se han puesto unos cimientos muy importantes de cara a los próximos años y que Buñol se merecía. Y necesitaba que se pensaran en eso, en el medio y en el largo plazo. Y no solamente pensar en ya y en mañana, porque me presento a las elecciones y quiero hacer méritos, ¿no? Sino pensar cuestiones, como digo, que no tienen que ver con el color político y que, sobre todo, se merecen también que le dediquemos un tiempo para realmente, como mucha gente dice, a veces hay que pararse un poco para coger aire y para ir más rápido. Pues esta legislatura ha sido un poco así, ¿no? Aparte, como te digo, de lidiar con cuestiones. Pero, bueno, mi valoración es positiva y yo creo que con el tiempo la de todo el mundo será cada vez más positiva de esta legislatura. ¿Cómo ves, no sé, los presupuestos? ¿Cómo lo ves en cuanto, no sé, las concejalías que lleva tu partido? No sé, ¿cómo ves los presupuestos? Bueno, pues, mira, nosotros los presupuestos, y eso es una cuestión que quizá en el futuro tendremos, o se tendrá que abrir ese debate, ¿no? A día de hoy los presupuestos son muy claros y muy centrados en ciertos ámbitos, como por ejemplo pueden ser el tema de emergencia social, como puede ser el tema de educación, como el tema del conservatorio, como el tema del centro ocupacional. Es decir, nosotros garantizamos esos servicios, que son servicios que cuestan muchos recursos, que se dedican muchísimos recursos y que, obviamente, dedicándole recursos a eso, hay cosas que no se le pueden dedicar tantos recursos, ¿no? Ese es mi modelo. Mi modelo de Buñol siempre será un modelo que piense en los demás, que piense en la gente que no tiene tanto, que ayude muchísimo a, no solamente a Buñol, sino al resto de pueblos de la comarca, ¿no? Para que os hagáis una idea, la mayoría de servicios que prestamos no solo se prestan para los buñolos buñoleras, se prestan para todos, ¿no? Y para todas, ¿no? Con lo cual, yo creo que lo grande y lo bueno que tiene Buñol es eso. Pero sí que es cierto que quizá haya que tener ese debate, porque hay gente que no lo piensa así. Hay gente que quiere dedicar menos dinero a emergencia social y más a las fiestas, o que quiere dedicar menos dinero para el conservatorio y arreglar más parques. O que se quiere no tener el centro ocupacional y poder tener unas instalaciones deportivas todavía mejores, que creo que son muy positivas. Entonces, claro, al final, esa decisión de qué Buñol queremos habrá que tenerla antes o después. Yo siempre apuesto por eso, por un Buñol que tenga una emergencia social fuerte para que nadie se quede detrás, que pueda apostar, en este caso, por la educación de nuestros músicos, y no solamente de Buñol, sino de toda la comarca y de todas las personas que quieran utilizar un conservatorio que es vanguardia dentro del país valenciano, que tenemos un centro ocupacional donde viene muchísima gente o muchísimas personas que vienen de otros pueblos, y que la verdad, ese es el Buñol que a mí me gusta. Pero sí que es cierto que quizá ahora haya que cambiar o no cambiar, o por lo menos tener ese debate para que la gente realmente diga o de alguna forma sepamos lo que quiere. Por lo tanto, los presupuestos son a más contadas, no se pueden hacer grandes cambios, porque, como te digo, el 90% del presupuesto está muy predestinado ya, con lo cual es difícil poder cambiar cosas si no se hacen cambios de calado. Y los cambios de calado pasan por lo que he dicho. ¿Tienen que hacer los jefes supremos de Madrid, por ejemplo? No, no, no. Si es que no, al final los recursos que tenemos son los que tenemos, y son los que tienen nuestro pueblo con los habitantes que tenemos. Igual que cualquier otro pueblo. Lo que pasa es que hay otros pueblos que deciden destinarlo en otras cosas. Pues no hay ningún pueblo que tenga un conservatorio municipal de la contornada. Pues bueno, seguramente los 180, 190.000 euros que destinamos a este conservatorio, otros pueblos se lo podrían ahorrar. O no tienen un centro ocupacional, que nos viene a costar también entre 80 y 100.000 euros. Pues si va sumando unas cosas, o no dedicamos 200 o 260.000 euros en emergencia social, o tener unos servicios sociales muy fuertes con un gran equipo que también tiene un coste bastante elevado. En fin, quiero decir con esto que al final otros pueblos no tienen lo que buñol tiene. Entonces, al final es que esa valoración se haga. ¿Qué buñol queremos? ¿Un buñol donde apostemos por esto? ¿Qué es mi buñol? ¿Es el buñol que yo quiero? ¿O es, por otro lado, un buñol que decida gastarse más en fiestas? ¿Que se decida a invertir más todavía en los parques infantiles? ¿Más en la limpieza? Al fin, lo que no se puede es todo. Todo se llama en nuestro pueblo. Hay una expresión que a mí me gusta mucho, que decimos en muñol, que es chocolataja. Sí, exactamente. Es muy nuestra. Bueno, pues en la política municipal, chocolataja no se puede. Claro. O haces una cosa o haces otra. Pero chocolataja, ojalá, ojalá. Pero eso no existe, ¿no? Entonces, al final es lo que queramos apostar. Pues mira, yo prefiero apostar por esto. Pero quizá haya que hacer un esfuerzo por parte de todos y decir realmente lo que queremos y a partir de ahí decidir lo que se quiere, ¿no? Yo, como digo, soy partidario de que Buñol siga siendo lo que es en la actualidad. Por eso habéis hecho que la gente participe en la puesta en marcha de los presupuestos. Los presupuestos participativos. Participen, que escojan ellos o elijan lo que ellos quieren que se invierta en Buñol. Sí, lo que pasa es que al final la participación también es muy pobre, ¿no? Pero sí, nosotros el año pasado destinamos 50.000 euros a que se decidieran, ¿no? Por parte de todos los buñeros y buñoveras. Y este año hemos hecho lo mismo, ¿no? Además, este es el segundo año, con lo cual el primer año ya se puede decir todo lo que se solicitó y que se ha cumplido, ¿no? Por lo tanto, las decisiones que tomamos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo se tienen muy en cuenta y se hace mucho caso. Es decir, que lo que dicen los ciudadanos va a misa, ¿no? Y es algo que creo que eso debe ser así. ¿Para qué? Sobre todo para que realmente tengamos un buñol en el que identificarnos y en el que estar a gusto y vivir a gusto. Claro. Bueno, también como concejal de fiestas populares, ¿cómo ha ido la cosa? Bueno, pues yo la verdad que muy contento, la verdad que muy contento porque después de dos años sin fiestas, pues la verdad que teníamos muchas ganas. Y como he dicho siempre, las fiestas han sido primas hermanas de las del 2019 y serán primas hermanas de las del 2023. Es decir, las fiestas de buñol son muy claras. No hay grandes diferencias entre una cosa y otra. Es decir, todos los actos son todos muy... O sea, todas las fiestas son muy parecidas, ¿no? Aparte que hemos estado desde el mes de junio hasta el mes de octubre, que todos los fines de semana han habido unas fiestas u otras. Sí. Entonces, claro, pues yo creo que las fiestas son muy buenas. Que la gente... Parece que alguna gente no se acordaba de cómo era la fiesta de buñol. Pues también es verdad. Quizá en dos años se nos han olvidado. Pero vamos, las fiestas de buñol fueron las mismas fiestas o muy parecidas a las del 2019. De hecho, bueno, habían más actos en esta otra. Habían más actos en el 2022 que en el 2019. Serán, además, muy parecidas a las del 2023, que serán las del año que viene. Porque obviamente nadie en su sano juicio va a quitar los concursos gastronómicos que son muy exitosos. No van a quitar los días de las cabalgatas, no van a quitar los días de la música, ni de la tomatina, ni todos esos días. Por lo tanto, como te digo, pues las fiestas del 2022 han sido como las del 2019 y serán como las del 2023. Entonces, yo creo que unas fiestas pues muy buenas. El que quiere disfrutar, disfruta. El que no quiere disfrutar, pues no disfruta. Ahí está. Y, bueno, se va a... Bueno, aún están en... Pero más o menos se añadirá un poquitín más al coste de este año, ¿no? Porque con la inflación que hay, pues este año las cosas han sido más caras, ¿no? Bueno, no lo sé. Tampoco creo ni considero que sea fácil poder aumentar mucho en fiestas. Como te he dicho, los presupuestos son muy... Están todos muy clarificados de antes. Y si no hacemos cambios de calado, que ya os adelanto que no se van a hacer cambios de calado del que he comentado de cambiar cosas donde realmente sí que hay muchos recursos económicos, no lo vamos a poder inventar, ¿no? Un presupuesto no te lo vas a poder inventar. Por lo tanto, por lo tanto, pues será, como digo, primo hermano de este, primo hermano del que tenemos este año. Y, bueno, pues con la tranquilidad de que obviamente vamos a asegurar nuestros servicios sociales, nuestros servicios que tenemos municipales y que, por supuesto, podremos hacer unas fiestas dignas y donde, repito, el que pueda disfrutar, el que quiera disfrutar disfrutará, ¿no? Así que eso es lo que se ha hecho, ni más o menos. No soy adivino, pero vamos, que irán por ahí los tíos. No tiene la bola de cristal como nuestra compañera Raquel, pero bueno, más o menos. No la tengo, no la tengo, pero como ya llevo bastante tiempo, sé de qué va esto. Entonces, ya sé que cambios muy bruscos no se van a poder producir. Él es un poco brujillo, ¿no? No, es la experiencia. No dicen que saben más el diablo por viejo que por diablo. Pues bueno, ya son 11 años los que estudian la política municipal, que son muchos años y ya han sido muchísimos presupuestos porque ya antes de entrar de concejal ya estaba en la elaboración de presupuestos en el Consejo Económico y Social y ya sé de lo que va esto, ¿no? Con lo cual, el que diga lo contrario miente. Los presupuestos están muy, muy atados y por lo tanto, pues serán, como te digo, primos hermanos de los actuales. Y una cosilla, no sé si vas a presentarte a las próximas elecciones o esto aún lo tienes que pensar con la almohada. Es pronto todavía, aún estamos en octubre, estamos en octubre, aún es pronto todavía para decidir una cosa u otra, ¿no? Así que aún es pronto, aún es pronto para decidir. Aún es pronto, pues nada, ya nos dirás si vas a presentarte o no. Además que sí, los primeros que lo sabrán sean las personas de Radio Buñol, ya lo sabéis. Pues nada, Rafa, un placer como siempre y nada, muchas gracias por atenderme. Muchas gracias a ti como siempre y un besito grande. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Adiós. Con el compromiso de la ayuda y de la entrega Vendaval de esperanza y solidaridad Pues nada, Remy, ahí teníamos a Rafa Pérez. Sí, nos ha hablado un poquitín de cómo va a ir la cosa en cuanto a los presupuestos y ese plan de movilidad y nada, espero que haya sido de agrado a los oyentes y nada, ya tenemos una más. Todo muy interesante, Remy, así que nada, como siempre, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego, au. Adiós.